Bueno mi gente de Capo Music, miren, perdón, estoy agripado, agripado. El caso de Rochi, de que se fue para Europa, ha traído repercusión. Me anuncian, o anuncian, tanto Honguito Ua, déjenme yo ver qué me dice aquí, ok. Como ya lo dije, Chucky Deleuá demandarán a Rochi. Honguito lo hace oficial, lo hace público. Ya Chucky lo habló, déjenme leer lo que Honguito acaba de postear. Dice acá, Honguito Ua, dice, oigan lo que acaba de postear. Dice, Guardocalle Record, le da mención a Guardocalle. Dice, mi compañía no anden gente que lo que le vendan sueño a uno, y uno lo que es un tigre de la calle. Bien, sigo leyendo. Dice, nada más hay que tener fe en Dios. Yo no quiero coro con gente que me reste, es que me sume. Bye. Ahora viene lo fuerte. Dice, le doy gracias a Rochi. A Dios, le doy gracias a Dios y a Rochi por hacerme mi carrera. Dice, como que será, como que seré una estrella. Dice, luego dice, tú por tu lado y yo por el mío, voy para donde restituyo a buscar todo lo mío. Vamos a ver ahora quién es la real. Dice acá, pone un emoji de Honguito y dice, amén, y etiqueta de nuevo a Guardocalle. Con este mensaje, Honguito revela que va para donde Julio restituyo. A que le den su porcentaje de lo que han dejado los temas donde él sale con Rochi. Ya sea los perros de los pies, los perros de los pies Remis, no recuerdo otro tema. Y él dice que va para donde restituyo, que ustedes saben que Julio restituyo es quien trabaja las plataformas digitales de Rochi. Y por ende, como él es un artista, aludiendo a Honguito, a él le toca un porciento que no se lo han dado. Según él, él va para donde restituyo a arreglar eso. O sea que los que dejan los temas de allá para acá, hay que remunerárselo. Más los que deje a futuro, que hay que darle su cheque todos los meses. Otra cosa, yo voy a leer, él dice algunas cosas más. Qué lástima que Honguito olvidó que quien lo hizo a él fue Rochi. Y que él dice, yo voy a buscar todo lo mío, pero y todo lo que Rochi te ha dado. Qué lástima bregar con este tipo de personas que salen malagradecidas. Solamente se llenaron porque Rochi se fue para Europa y lo dejó. Cosa que estuvo mal porque Rochi debió decírselo a ellos con tiempo. Y mal por ello, que lo he dicho siempre, trabajaron y nunca, nunca se organizaron. Sigo leyendo. Vuelve Honguito acá al ataque. Dice Honguito, un sufrido me dejaron solo. Dice uno lo que va a echar para adelante. Tengan fe en Dios. Vuelve Honguito acá. Espérense que este está. Dice acá. Dice que hasta el portavaso se fue. MMG y uno que tiene cuatro años en la familia y ha pasado bobito con el loco mío y se fue para Europa. Pero nada, la gloria es de Dios. Valor. Dice me hicieron la vuelta y entonces y entonces curándose con uno. MMG, pero al final yo soy una. Como como que yo soy una, pero gracias a Dios que me ilumina cada día, pero Dios está ahí. Dice acá, déjeme yo seguir leyendo. Dice Dios está ahí y en verdad me están vendiendo una ilusión porque yo estoy claro que si Rochi hubiera dicho Honguito va, yo voy, pero porque tengo mi visa, pero en verdad, en verdad, yo estoy vivo, no muerto. Dice mi respeto siempre como una forma de despedir y decir me están dando cotorra porque la visa estaba vencida, como dijo en la página del movimiento paralelo. Pero si Rochi hubiera dicho que Honguito va, o sea que también le dio su cocota a su arroche. Aquí dice ni mi pasaporte me dieron, pero gracias a Dios yo no sé de qué me está librando. Dice aquí mami y dice amén. Y le da de nuevo mención a Waldo Calle. Ya ustedes vieron que esto dice que va para donde Julio retituyo, al igual que Waldo de que Waldo Calle, que el Chucky de Leua que dijo que también quiere su porciento de todo y con esto. Veo que ya Honguito. Déjenme, déjenme buscar algo a ver si ha subido otra cosa. Veo que ya Honguito anuncia prácticamente de que se va de la compañía porque. Si lo dejaron solo, como él dice y lo abandonaron y él se siente tan mal. Déjenme buscarlo acá porque que y él se siente tan mal y dice si Rochi me ha dicho que yo voy, pues yo voy. Y es real. Si Rochi me ha dicho fulano va. Él hubiese ido, pero el primero que dijo que no va fue Rochi. Esa es la realidad. Rochi es juez y constitución. En el entorno de lo que es la alcaldía Rochi es todo Dios Rochi es el Dios Supremo. Rochi no se puede hacer víctima de que no, porque fue bombón que dijo porque fue fulano. No, Rochi siempre ha sido quien toma las decisiones y se lo hemos cuestionado eso. Y anda un video por ahí de cuando Rochi, ustedes se acuerdan, yo no lo voy a poner. Cuando Rochi decía si no es con toda mi gente, yo no voy a viajar y Rochi le daba fuerza a ellos. A un tro de traicioneros, de ingratos, malagradecidos, porque eso es lo que son. Todo el que sale hablando hoy de Rochi ha sido un malagradecido. A excepción de Brad 357, del Mayimbaso. ¿Quién más puedo decir? Quizá uno o dos más. ¿Por qué digo esto? Porque esto hablaron de Rochi en su momento, pero con su razón. Porque ellos vinieron, le pagaron a Rochi, hicieron los temas, los temas se pegan y Rochi prácticamente se liquidó con todo. Cuando ellos gritaron fue que arreglan la cosa. Pero esto, los Chucky de Lehuá, que estaban en el olvido, 25 años en la música y nadie se acordaba de Chucky de Lehuá. Vino Rochi y lo trajo y lo limpió y gracias a Rochi consiguió firmas. Porque nadie se acordaba de Chucky de Lehuá. Ingrato, Chucky, tú eres mío y lo sabes, te quiero y te respeto. Honguito, que era delivery, que Rochi fue que lo trajo. Ingrato. Porque ustedes están pensando, ah no, que los temas dejaron cientos de miles y miles y miles de millones. Pero ustedes no han pensado todo lo que Rochi le ha dado a ustedes. Kirikurru también. Que aunque estaba trabajando, pero Kirikurru también, Rochi le ayudó mucho. Chocofey también, 64 años en la música. Y nada y nada. Vino Rochi y lo hizo gente. Ingratos. Yo no defiendo a Rochi. Porque Rochi no es, perdón, me mastiqué la lengua. Rochi no es santo de mi devoción y ustedes lo saben, que yo lo he cocoteado en cada video que puedo. Si la tiene, la tiene y si no la tiene, pues lo cocoteo. Pero Rochi ha hecho mucho por ustedes. Y ustedes son los que prácticamente han, no han aprovechado. Han hecho las cosas mal. Y hoy en día, Rochi, con influencia del público y cosas que él ha pensado. Dice, verdad, tengo que quitarme mucha gente del lado. Gente negativa, que se ha portado negativo. Y por eso ustedes arremeten contra él. En vez de decir, wow, él me dio muchas oportunidades. Y yo no las aproveché. Tengo que ponerme para lo mío. Tengo que recapacitar como recapacitó Rochi. Ya yo tengo una plataforma, un Instagram bueno, déjame ponerme a trabajar. Y si ustedes querían hablar con el Rochi, yo quiero hablar contigo. ¿Qué está pasando? Mira, yo, a ver si tú me, los porcienticos, lo que tú, ¿me entiendes? Me arregle ahí para que me vaya cayendo esa cosita. Tú sabes, yo tengo mi compromiso. Y vamos a empezar de ahora para adelante. Ah, sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo, un 30, todos los meses. De ese tema tuyo, de ese tema tuyo, de ese tema tuyo. Y ahí te va a caer lo tuyo. Ya lo que, ya lo que pasó se quedó en el olvido. Porque Rochi quizás mangó dos o tres pesos de eso, es verdad. Que lo cogió todo, porque él tiene ese problema. Pero también Rochi le dio mucho a ustedes. Calculen todos esos meses y años que Rochi ha estado ahí. Poniéndolo bonito, dejándole caer. No se llenen porque él le dio un millón a fulanito, a Michael Pong, y le compró una jipeta a fulano y un carro a fulanita. No, porque él también la ha dado a ustedes. Ustedes no han sabido aprovecharlo, no han sabido invertir. Porque ustedes es lo que han vivido la vida alegre y la vaina y uh, y uh, y uh, y han malgastado su dinero y su tiempo. Rochi no es el culpable de todo, ustedes también tienen culpa. Estaba buscando el Instagram de Honguito para ver. Déjenme yo ver antes de cerrar el video. Lil Honguito. No lo veo, Honguito. No me sale. Está raro eso, porque él estaba saliendo ese Instagram. Vi el de Chucky, como que se lo trataron de tumbar. Mírenlo ahí, lo subió Chucky de Leuá, como que se lo trataron de tumbar. Y no veo el de Honguito ahora. Parece que también se lo trataron de tumbar, el de Honguito. Déjenme yo buscarlo bien. Aquí se llama, no, perdón, ese no es. Aquí lo voy a buscar. Aquí dice Lil Honguito Wa. Vamos a ver. Lil Honguito Wa. Me dice que este, pero este no tiene muchos seguidores. Entonces eso está raro. Déjenme yo ver. Lil. No me está apareciendo el de Honguito. No quiero decir nada con eso. Pero todos sabemos que mucha gente también no tiene valor y empiezan a etiquetar, a reportar Instagram, que está mal. Yo le he dado su cocota a su arroche y el mío me lo han intentado tumbar. Me da un par de cuatro. Dios sabe que no me lo han podido tumbar porque Dios no ha querido. Pero yo no he hecho ni en contra de eso. Y que lo reporten, reportenlo. No, que te lo voy a reportar, reportalo. Yo soy más loco que ustedes. Entonces, Chucky de Leguá, Honguito demandarán a Roche. O Chucky de Leguá lo demandará. Honguito va a poner el retituto y yo a reclamar su dinero. No sé qué pase ahí. Pero posiblemente también problemas judiciales por lo de la gira. Bendiciones mi gente de Capo Music. Vamos allá. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.